Voy a hacer la piqui. Y ahí. No, ¿qué pasó? Ya me maté. No. Sí. Soy demasiado pro para este juego. Mejor me voy a jugar Minecraft. Uy, uy, uy. Me dice. ¿Vas a ir o no vas a ir? Que agarre que le digo. No, no voy a ir. Wow, un papa cerdito. No. Con cuidado. Ahí todo está. Ayuda. Estoy atoradísimo. No. 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 Explotó como en el Minecraft. ¿Dónde está ese pirícid? Y le voy a dar un martillazo en la cabeza. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ay, no! Todo ese laberinto. Y se marchó. Y su barca le llamó. Tengo el extintor para extintar las llamas. Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. Ah, mentira, ya de una vez, mátate. Solo estaba jugando, nera, para que te mates de verdad. Sí, soy la Piggy. No, yo no quería ser la Piggy. No, yo no quería ser la Piggy. Aquí. ¿Dónde estás? Te voy a dar un martillazo. Ahí te suelta. Te voy a dar un martillazo. Márate. Soy bien pro Soy más pro que tú Oye, por favor, no me mates Sabes que solo estaba jugando No, ya perdí Ni sin que tú aparezcas Soy tan pro para morir ¿A dónde te vas? Qué buen mapa, 10 de 10 Es súper difícil Vamos a seguir jugando el mapa No, no es cierto Vente para acá Te voy a dar un mordisco Por hacer un mapa tan difícil No, no es cierto No, no es cierto No, no es cierto Así que canal